Con los amigos de la prensa, aunque ya tienen algunas pinceladas, además de la publicidad que insistentemente ha estado en los medios de comunicación desde hace unos meses, de lo que será la celebración del Latin Music Tour en su versión 2019, esta tarde hemos querido tener este acercamiento con ustedes, pero no solamente los responsables de la organización, de la producción general, producción artística, de la locación que este año por supuesto será nueva vez en Hard Rock Oterica, sino en Punta Cana, sino que también tenemos con nosotros algunos de los principales integrantes de la oferta musical que trae el Latin Music Tour para esta ocasión, aquí vemos por supuesto a Latinas Tía Rosario encabezando nuestra mesa, Rafa, Tony, Luis, gracias por estar con nosotros también en esta tarde y por supuesto también a Lajazá y Tiyan, que está con nosotros también. Señores, un placer para mí estar con ustedes acompañándoles, damos la más cordial de las bienvenidas al señor Fernando Cazquezada, presidente de Kepe Tours y productor general de Latin Music Tour, quien encabeza nuestra mesa de honor. Buenas noches, señores, gracias a la prensa que siempre nos acompaña, a nuestros patrocinadores. No sé si ustedes saben que el Latin ya es mayor de edad, cumple 18 años. Yo quiero hacer una breve historia. Mi esposa Josefina, que está por ahí, no quiso subir, después para la foto ya vendrá. Bueno, nosotros sentados en una de las playas más lindas del mundo, en Bávaro, Punta Cana. Hace 18 años, viendo a los jóvenes que trabajan en los hoteles, bailando la bachata, el merengue, nuestra música. De ahí nació el Latin Music, que tengo bien a decir que en el primer Latin Music Tour estuvieron los hermanos Rosario, hace 18 años. Para nosotros un honor, cerrando el Latin, y que este año se le va a dedicar. La verdad que es un honor nosotros tener a los hermanos Rosario este año otra vez en el Latin Music. Están igualitos. Están igualitos, así mismo es. Recordando ese día, nosotros comenzamos un evento, el primer Latin Music que tuvo Rubi Pérez, Joe Carzalante, que se fue a del tiempo, Rafi Matías y los hermanos Rosario. Y yo quiero señores, señalar que qué fácil ha sido, nuestra empresa tiene ya 34 años, qué fácil ha sido hacer turismo en el país más bello del mundo. Yo quiero un aplauso para eso. Qué fácil ha sido las mejores playas y los mejores artistas, los turistas que vienen a nuestro país, pueden ver en vivo nuestra bachata, nuestro berengue, todo eso. Eso es un orgullo para nuestro país. Entonces, Latin Music Tour, que se va a celebrar en los hoteles Hard Rock y Casino Punta Cana, uno de los mejores hoteles que hay en el Caribe, con el centro de convenciones más grande del Caribe, donde se han presentado los mejores artistas, va a ser el Latin fin de semana largo, del 16 al 18 de agosto. Y este año se lo hemos dedicado a la juventud. Los jóvenes, hasta 17 años, solamente pagan 39 dólares los tres días, con transporte y las entradas a los conciertos. Se le ha dedicado, por eso hay tanta música para los jóvenes. Así que nosotros exhortamos a que todos los padres inviten a los jóvenes para el Latin Music Tour este año. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias al señor Fernando Quezada. También bien tenemos con nosotros al señor Ramón Romero, director comercial de Hard Rock Casino del Punta Cana, que también es una cara conocida. El Hard Rock caído de la mano de Kepe Tours ya en varias de las entregas del Latin Music Tour, nos abre las puertas nueva vez en este 2019 con una oferta gastronómica interesantísima, además de, por supuesto, las principales y finísimas atenciones que normalmente recibimos en las instalaciones del Hard Rock. Y por supuesto, Ramón Romero, como bien decía Fernando Quezada hace unos momentos, esta edición del Latin Music Tour va especialmente dedicada a los jóvenes. En la oferta musical también hay muchos de los artistas urbanos del momento y es esperado encuentro en las principales piscinas del Hard Rock y de todo eso queremos enterarnos ahora. Bienvenido, Ramón. Muchas gracias, buenas tardes, noches ya a todos. Gente honorable de la mesa, Fernando, muchas gracias siempre por la invitación. La verdad es que sí, como lo he dicho en otras ocasiones, el Hard Rock siempre tendrá las puertas abiertas para ustedes, ¿no? La verdad es que para nosotros siempre es un placer y un honor tener al Latin Music en el hotel, porque sabemos del esfuerzo que hay detrás de un evento de esta magnitud y también la intención con la que se hace, ¿no? De honorar el artista dominicano, la música dominicana para el dominicano. Y bueno, el evento ha trascendido a fronteras fuera del país y obviamente pues ha crecido, ¿no? Nosotros como hotel también hemos crecido con el evento y eso siempre ha sido bien valorado. El hotel, ¿qué les puedo decir, no? El hotel, muchos de ustedes ya han ido, ya lo conocen. El hotel sigue siendo lo que es el... Bueno, yo trabajo ahí, así que para mí es el mejor hotel del mundo, ¿no? O el mejor hotel del Caribe. Con todos los servicios que ya se mencionaban, los nueve restaurantes, las trece piscinas, el todo incluido más completo del país, uno de los más completos en Latinoamérica, de verdad, sin temor a equivocarme. Bueno, el hotel sigue siendo lo que ha sido por casi diez años y seguimos nosotros trabajando en cada día mejorar la experiencia del hotel, no por X razón, sino para nuestros huéspedes, para ustedes. Siempre seguiremos trabajando de la mano de nuestros clientes, como Fernando, como Kepe Tours, para que cualquier cosa que nosotros necesitemos mejorar lo hagamos. El hotel está a sus servicios, al servicio de cada uno de ustedes. Nos va a dar mucho gusto recibir a... Bueno, a los hermanos Rosario, a la Jezá, obviamente, a toda la cartelera que trae, que de verdad es muy interesante. Yo no había visto esta cartelera conjunta y la verdad va a estar muy divertido. Sean bienvenidos todos. Para mí siempre va a ser un gusto representar a mi hotel, representar a este país, aunque no soy dominicano. Soy muy orgulloso de estar aquí. Ha sido un país que nos ha recibido a todos los extranjeros, porque yo soy extranjero acá, con las manos abiertas, ¿no? Y la verdad es que lo seguiremos haciendo. Y digo lo seguiremos porque yo ya me considero parte de este país. Me considero dominicano como ustedes y defenderé siempre este país también, porque realmente es un país muy bello, como decía Fernando, y es un país que merece lo que ha pasado en los últimos años con el turismo, que ha crecido de una manera exponencial, de tal manera que publicaciones tan importantes lo han catalogado a este país y a Punta Cana, en específico, como el destino número uno para vacacionar en Latinoamérica. Y así hay que mantenerlo, hay que unirnos todos para hacer crecer este país aún más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ramón, por acompañarnos. Gracias, Ramón, por acompañarnos en Latinoamérica. Gracias, Ramón, por acompañarnos en Latinoamérica. Y vaya que Kepe Tours y los organizadores de Latin Music Tour siempre están pendientes a lo que quiere el público. No solamente el público dominicano que asiste regularmente a Latin Music Tour, sino a los dominicanos ausentes, a los extranjeros que nos visitan para esta celebración cada año. De tal manera que en nuestra oferta, en esta ocasión, tenemos a cuatro de los principales galardonados de la pasada entrega de los premios soberanos de nuestro país. Están engalanando nuestra presentación artística y para conocer más detalles, Porfirio Seix, nuestro productor artístico, está con nosotros. Saludos. Bueno, lo musical, ya todo el mundo sabe que los grupos están para todas las edades, del uno al cien. O sea, que no hay desperdicio. Son los más destacados y los más pegados por años. El viernes, sábado y domingo comenzamos. El sábado vamos a empezar el Club Party con Bulín. Y el viernes comenzamos con el Alfa para la juventud. Y de ahí para arriba. Entonces, hay que destacar también que va a ser en el Filmor, Salón Filmor, los dos días. Hay mucha gente que ha preguntado eso, que si va a ser dentro, si va a ser dentro. Y nada, nosotros tenemos la promoción ahí en Q para darle un vistazo. Dale para allá, director. Desde New York, mezclando en Vivo a Alex Sensation. Sábado 17, insuperable. Raúl Ruiz. Omega. Y los hermanos Rosario. Un party con Bulín, $9,7. Desde $589 dólares, hasta 12 meses sin interés. Llame aquí a Petruoso, 095359051. Los jóvenes de precios 17 pagan $39 dólares. Por el mismo semana completo, con entrada general al concierto acompañado de sus padres. Bueno, ahí está la presentación, agregando nueva besos, recordándoles lo que mencionaba Fernando al inicio, de que hasta este viernes los jóvenes hasta 17 años pagarán solamente $39 dólares por el fin de semana del Latin Music Tour. Con entrada a los conciertos. O sea que es una oferta irresistible para las personas que a veces se les dificulta porque tienen más de un niño, tienen ya jovencitos y no saben cómo acomodarse ese fin de semana. Así que ya saben, un precio especial hasta este próximo viernes. Es $39 dólares los jóvenes que quieran ir a disfrutar de esta cartelera apetecible que tiene Latin Music Tour para este 2009. Solo $39 dólares. Así es, así es. Seguimos. Escaño está por ahí. Juan Miguel Escaño, quien es gerente de eventos de cervecería, está también con nosotros. Un socio estratégico de Latin Music Tour. Tras largos años, tras largos años de unión afectiva con el señor Fernando Quesada y de amistad. Ya son como 20, 25. Estábamos chiquitos, ¿no? Muy buenas noches a los distinguidos integrantes de la Mesa de Honor. Buenas noches a los artistas que nos acompañan, público general, invitados especiales, miembros de la prensa. Para quienes hablan, en nombre de la Cervecería Nacional Dominicana, es motivo de mucha satisfacción poder estar una vez más en lo que es el evento más importante del verano. El Latin Music Tour en su versión número 18. Queremos agradecer a Fernando y a Josefina por confiar en nosotros por los 18 años que tienen el Latin Music. Por otro lado, queremos invitar a todo el pueblo a que se desita los días 16, 17 y 18 en Hard Rock Punta Cana. A disfrutar de un fin de semana cargado de fiesta, alegría, mucho entusiasmo y a disfrutar de lo que son las majestuosas instalaciones del Hard Rock Hotel. Quiero agradecer a la administración del hotel, la persona de Romero, que nos brinda todas las facilidades en cuanto a logística y soporte que hemos necesitado en todos los años que hemos estado en el Hard Rock. Yo le he dicho a Fernando que si en alguna ocasión osa por utilizar otras instalaciones, que busque otro patrocinador. Eso es salud también. ¿Te gusta Romero? Pues nada, muchas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias a Juan Miguel Estallo. También está acompañándonos el señor Rodolfo Bodem, quien es gerente de Moet en el país. De hecho, la marca también se ha convertido en un socio estratégico de Kevin Tours y de las entregas del Latin Music Tour. Nos acompaña esta tarde con un brindis de cortesía, así que también queremos darle las gracias por acompañarnos. Los integrantes de la Dinastía Rosario están con nosotros. Alahazay, el pequeño Tiyan también están. Este fin de semana va a ser tan, tan, tan festivo que estaremos celebrando el cumpleaños, o un cumpleaños más. Delis, pero... Encendió va a estar a eso ahí. Ah, bueno, así que ya saben que ese día, justo cuando ellos tendrán su presentación, tendremos que cantarle nosotros a el cumpleaños feliz. Porque va a estar de cumpleaños, así que muchísimas gracias por acompañarnos. Rafa también, nosotros honrados de que Rafa Rosa... No, pero yo sé... No, pero Rafa, no, ya no cumplas más, por favor. Pero nosotros muy honrados de que nueva vez los Rosario estén encabezando la cartelera musical que tendrá el Latin Music Tour. Gracias por acompañarnos. Bueno, gracias, buenas tardes. Un honor estar aquí en esta mesa de honor, repitiendo. Un gusto por tenerlos, gracias por venir acá a todos para conversar de este acontecimiento. Yo creo que es un acontecimiento musical que no se había presentado en el Latin Music. Con todos estos grandes artistas, tan importantes artistas de nuestra música tropical, me siento muy honrado de que me hayan invitado. Y como dice Fernando, cumple el Latin 18 años. Luis, nosotros estuvimos ahí la primera vez cuando apenas yo tenía 30 años. Luis tenía 28 y Luis tenía 35. Pero es bonito. Y hablando de cumpleaños, yo voy a celebrar mis 50 años ese día. Es que no lo he celebrado, nunca lo había celebrado y ahora lo voy a celebrar. Pero es un gusto, de verdad. Fernando, gracias. Porque llegar a los 18 años y nosotros estar aquí de nuevo, para nosotros es grandioso. Esta orquesta ya de tantos años fundada. Ya cumplimos 41 años. Qué bueno que todavía sigamos para adelante. Estamos trabajando para seguir para adelante porque esto es lo que vamos a hacer siempre, artista. Y tenemos que seguir adelante, innovándonos y haciendo cosas para que a la gente le guste. Bueno, pues vamos a estar ahí, esa noche, a poner todo nuestro swing, toda nuestra alegría, mis hermanos, mi orquesta. ¿Es dedicado a nosotros? ¿Es dedicado a nosotros? Ah, pero eso. Yo quiero un aplauso por eso. Nos van a dedicar esto y me siento muy orgulloso. Porque llegamos a la mayoría de edad. Bueno, ¿qué puedo decir? Y cualquier cosa, pues, estamos aquí. Si quieren preguntar algo, yo soy un libro abierto. Muchísimas gracias. Estoy aquí al lado de un hombre de edad. De edad, porque no da nada. Pues, gracias por invitarnos. Los Rosarios contentos de volver a Hard Rock Café, que como saben ustedes, Hard Rock Hotel, como saben, todo es verdaderamente lo mejor que hay, lo más grande. Me siento muy contento. Esto me encanta, ¿eh? Me encanta. En su casa. En su casa. Muchísimas gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Me siento bien. Estoy contento que vuelvan y me inviten de nuevo. Pero yo espero que me dejen toscar. No, claro, si no hay problema ahí, no hay problema. No, yo, bien contento. Un partito arriba con, o sea, Esos son los reales del bereque, los verdaderos que saben. Y nada, estamos trabajando bien, positivo, sin mucha bulla, pero bien, bien donde tenemos que estar. Estamos abiertos a cualquier pregunta también, como dice el maestro. Gracias, Fernando. En que Petul, mi fanático, fui también desde siempre, el maestro aquí, que me trató, nos trató bien para allá, que no, que nosotros no queríamos pagar, y quedó en una habitación allá, y le dije, tenemos 70 con él ahí. Acá yo estoy claro. Pero estamos bien, muchísimas gracias a ese ser mi man y yo también. Estamos abiertos, lo que ustedes digan. Ustedes son mis amigos, la gente de la prensa que queremos. Y te tengo otra pregunta. Claro, sí. La primera pregunta de la tarde. Sabía que yo voy a ser referente, tú y Omega. Tony quería decir algo. No, 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 eso mismo era. Ya lo dijimos, ya lo dijimos todo, y dándole la gracia a la prensa que está aquí. Gracias por el apoyo de siempre, gracias a Fernando, gracias a P.P.T. lo que siempre piensa en nosotros. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias. Ya lo que yo voy a decir es que ya ustedes saben el 17, el regalito. Bueno, bueno, adelante. Bueno, entonces a los amigos de la prensa que se encuentran aquí presentes, si tienen alguna pregunta que quieran hacer, claro que sí, vamos a iniciar. Él existe en el O. Mi pregunta es para el organizador del evento, que sabemos que existe una buena campaña a nivel internacional con el país, que se lo ha afectado, o si tiene una estrategia a nivel internacional de promover el atribución. Bueno, nosotros en realidad no hemos sentido, porque los dominicanos van a arquear siempre. Y, naturalmente, el turista que viene también de fuera ha confiado en Inglaterra. Sabe que es el mejor hotel. O sea, que el latín no ha sentido nada de eso. Yo creo que es algo fantástico porque nada nos va a afectar. O sea, que seguimos viendo el poco. Buenas noches. Verdico Rodríguez, Don Bachata. Quiero hacer dos preguntas. Una va para los hermanos Rosario, para Luis, Rafa y Tony, mis grandes amigos. Y otra para la ASA o su manager, CC. CC. A propósito de los hermanos Rosario, precisamente, quiero saber que CC le diga cómo se va a hacer, qué tiempo le va a dedicar a los hermanos Rosario con esta catelva de éxito que tienen y cómo se va a hacer en el tiempo, qué tiempo le va a dar, ya que el evento está dedicado para ellos, para que ellos puedan interpretar todos los temas y todos los éxitos que el país espera de ellos, que son muchos. Y la segunda pregunta, quiero preguntarle a CC, porque CC también es el manager de Allahazá. Hay una película aquí de Pink Diesel que utilizó como soundtrack el tema La Romana o Romana, que lo hizo Bad Bunny y también se hizo con el Alfa. Hemos recibido la noticia de que hay una empresa de Hollywood grabando aquí en la República Dominicana y que quiere utilizar, o va a utilizar los temas de Allahazá como soundtrack para esa película. Me gustaría que me den la información y los detalles con respecto a eso. Con los tiempos del sábado que es más orquesta conectada, vamos a empezar un poco más temprano para terminar el domingo prácticamente amaneciendo. O sea que los artistas podrán lucir su show completo. Como que Allahazá nosotros hemos tenido varias propuestas de películas, de usar los temas también. Él ha tenido tres o cuatro propuestas pero no le ha gustado porque él dice que no es comediante y se la azapa para estar saliendo en películas prácticamente haciendo el ridículo. O sea que sí. Y él está en ¿Qué león dos? Que saldrá ahora a los cines Los Leones. Los Leones. Así es. Gracias al periodista de cabecera Juan Carlos. A propósito de las figuras que incluyen el Latin Music Club definitivamente siempre concentrando los más populares los que más están sonando los mejores de la temporada y ahí está es la en esa cartelera. Pero ocurre que cada vez que hay presentaciones de este tipo la gente misma genera una competencia aunque los artistas no quieran. La gente siempre está sacando puertas de cuál fue el mejor o los mejores los que más animaron al público y eso es bueno que sucede porque definitivamente no puede ir por ejemplo los rosales a tocar como si fuera un baile normal sino que se espera que se expresen con algunos elementos que puedan dejar en la memoria el recuerdo de lo que hubo algo diferente. En el caso específico de Alá Hazard que se va a juntar con alguien que cuando Alá emprendió esa proyección tan amplia se generó por la gente misma una especie de competencia que cuando Omega saliera se iba al magra del diablo y todo eso con la gente misma los fanáticos ¿qué piensa hacer o qué elemento proyecta articular Alá Hazard teniendo en el mismo escenario a Omega? es lo que me interesa hacer a José Rafa No, no, pero yo mira hermano mío yo toco el hábato del Michael Yasso de Resucite yo no estoy cambiando a la gente yo estoy seguro yo hago mi trabajo y está todo bien tranquilo pero ¿qué piensa hacer? tú puedes poner quien tú quieras el muñeco el minero yo no creo que tú hayas un baile amigo pero tienes que ir a un baile amigo entonces tú si estás la corriente y yo la acompaño tú un show mi hermano mire de merengue de bachata de balada y de embob yo no he visto eso por ahí ¿verdad? un concepto de un proyecto ¿cómo va? ¿verdad? 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 buenas noches felicitarme a la grupez de 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 primero una gran artelera hace 18 años y dame un chance o sea tú como nunca te fumaste entonces entonces quiero decir ya que habló Fernando que sale sobre que no hay peligro sobre eso quiero escuchar a los artistas sobre qué expectativa hay de esto de los turistas de esta que si para ellos es una campaña al país para los artistas me refiero o es es real porque realmente está pasando el ocaso el tiro de la viurtía es real la muerte de los turistas es real ahora mismo hay internada en la plaza de la salud una turista argentina que también es real para todos los artistas no lo sabe ahora sabe cualquiera puede contestar es una campaña al país o cuál es su opinión que te dé bueno te voy a decir eso pasa en todos los países del mundo y donde quiera se juece en abas y donde quiera se muere cualquiera o sea un artista muere cualquier un turista muere en cualquier parte del mundo turistas nosotros mucha gente que dominicano se han ido a cualquier país del mundo y han chocado y han muerto y han comido algo en cualquier país y mueren o sea se ha hecho un alarme con esto que no tiene la mayor importancia yo creo para mí eso no tiene importancia lo que tenemos que seguir los dominicanos trabajando haciendo la cosa bien hecha los hoteles haciendo su cosa bien como lo han hecho siempre unidos para trabajar y que el dominicano el dominicano sepa también es pensar que somos un país bello un país de gente buena que donde quiera que lo haremos nosotros todos los que vienen a este país saben el tipo de persona que somos somos gente afable cariñosa alegre o sea que pase cualquier evento eso pasa que podemos hacer y no creo tampoco que campañita ni mucho menos son alables son cosas que pasan pasaron y pasaron porque pasan y pasan en cualquier país pero yo estaba hace dos semanas por día de semana y estaba lleno de turistas estaba en Aruba y la misma venía lleno de turistas solamente eran con nosotros los músicos los dos no entiendo ya me he hecho esa pregunta como tres veces no sé deben que ubicarse un poquito más entre los dos porque está todo bien el país está bien yo no sé no entiendo eso acá hay una campaña así pero si no bueno sugar del soy latino punto tengo una inquietud con Alajaza Alajaza hace unos cuantos meses se creó un malestar en la ciudad de New York porque tú supuestamente te negaste a viajar si no era con tu músico y no fuiste han pasado dos meses y no hemos visto Alajaza en New York ¿qué ha pasado con eso? no tenemos es un proceso lo que pasa es que a mí no me gusta que me hablen mentiras cuando te hablan mentiras a lo largo lo que se le descubre es su mentira entonces entonces me difusa mucho eso de sueño de coger el esposo de adelante y decir que tú tienes fulano y fulano dijo esto y esto entonces yo tenía tres años con esa persona y ese visado nunca salió entonces llega un tiempo que a ti se te va a descubrir tu mentira entonces cuando yo te digo a ti mira no pues no tengo que hablar nada porque no así te hablan entonces él dice su versión pero la versión que Dios sabe que hace esta es la versión y yo no voy a viajar sin músico yo no voy a ir con una pista o a buscar músico allá ya teniendo calidad musical no entiendes entonces si uno pone un precio que tiene que darle un respeto al público que la cosa tiene que son abrir no puede usted andar por aquel lado buscando ese trechel eso es lo que pasó con ese señor bueno señor Romero la pregunta que voy a hacer es dirigirse a usted hace bueno en el día de ayer circuló justamente en algunos medios nacionales la cancelación de un artista de Estados Unidos que se llama Rick Springfield que se estaría presentando en un hard rock él decía o es lo que ha salido de los medios de que no venían a Punta Cana a República Dominicana por la ola de violencia que estaban pasando y los acontecimientos con los turistas ¿qué de cierto hay en eso? ¿y cómo ustedes como hotel van a reponer eso? ¿o qué le dijeron a las personas que habían ya comprado esas colegas? bueno el tema el tema de que es cierto que canceló sí era un grupo de una empresa privada que lo estaba trayendo a él y él con su base de datos pues estaba vendiendo los paquetes junto con la agencia ¿no? lamentablemente no podemos controlar lo que la gente piensa lo que sí no es cierto es toda la campaña que se ha dado hacia este bebé país como decía como decían en la mesa o sea es ilógico que un país tenga tenga esta campaña cuando la tasa de mortalidad es menor que en los años anteriores ¿no? entonces son hechos que están allá allá afuera me refiero información que ya está disponible para cualquiera que quiera en internet y revisar esa información de esos datos lamentablemente bueno el señor Springfield decidió mover su evento no compartimos la idea del porqué pero al final como hotel nosotros nos pecamos esa decisión y le ofrecimos todas las facilidades para que reagendara su evento en el Jarro Calcún que es nuestra propiedad hermana en Calcún y Calcún México para el 2020 ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? lo que siempre hemos hecho es seguir trabajando seguir positivos nosotros nosotros no tenemos absolutamente nada que deber esconder somos un hotel de alto nivel ustedes no han visto la gente que ahí nos lo ha dicho y seguimos trabajando tratando de mejorar siempre para para los huéspedes para la gente que es lo más importante para nosotros que somos los visitantes es lo que estamos concentrados la verdad es que ya nosotros nos vamos concentrados en toda la parte negativa que se nos ha que se nos ha dado como país nosotros estamos concentrados en seguir haciendo nuestras cosas y gracias a ellos tenemos una base de mente muy sólida donde están confiando en el hotel en el país sobre todo en el destino putacano como Fernando por ejemplo en la República Dominicana como clientes en Estados Unidos en Latinoamérica en Inglaterra donde siguen confiando en el país siguen confiando que ese país es realmente un país bello seguro donde se puede vacacionar y que lo único que te puede pasar aquí realmente lo único que debes de tener miedo aquí es que te vas a tener que dar un país para Alhazá 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 hay un joven conocido como Sibao que alega ser el compositor de tres canciones tuyas me gustaría saber en qué se encuentra esa situación y si es real que eres el compositor y que tú le debes una regalía que no se las cumplir no es normal cuando tú vas a subir lo que pasa él tiene que demostrar en otra vida en definitiva es falso eso tú en definitiva yo quiero que me hagan del concierto exactamente eso mismo iba a decir yo por ahí escondida porque realmente disculpa mi reina yo voy a hacer lo que tú vas a decir este concierto es para publicidad de turismo que Petur está patrocinando algo nosotros nosotros de prensa estamos aquí para hacer una mala campaña o eso es para decirnos realmente qué va a suceder en este evento y me disculpan desde la vacuna si yo estamos cancelados ¿qué publicidad es esta? ¿por qué vamos a acabar con nuestro país? nosotros aquí como prensa estamos haciendo la misma publicidad fea que están haciendo hace días entonces no vamos a aglomerar esto para este evento yo me voy a ir no puedo ir porque tengo una bebé recién nacida pero caramba ¿qué estamos haciendo aquí hoy? allá llévenme llévenme que me voy Dios mío ¿qué publicidad es esta? ahora va como así ¿sabe qué pasa? es que este es un país muy bello yo estuve en Perú y dicen que Perú tiene un promedio de 3 millones de turistas al año ¿cuánto tenemos nosotros? lo que hay es envidia de que somos un país grande en turismo y grande de corazón de gente buena eso es todo bueno bueno ahora voy a preguntar que me hablen del concierto si Latino Music cumple 18 años que si Luis cumple 50 50 si si ya para cumplir su 50 y lo va a celebrar si Alhazá también tiene va a celebrar ¿qué es lo que vamos a hacer allá? ¿hay alguna novedad? ¿y ese no es cierto? una producción de gente miren señores recuerden algo importante este viaje se le está dedicando nunca se había visto a los jóvenes todos ustedes que tengan un joven de 17 años solamente paga 39 dólares en 3 días con un grado de 3 años y los adultos tienen 12 meses sin interés en el mejor hotel el primer día el AFA para los muchachos Víctor Manuel para las damas las muchachas y me dice sexé que lo que tienen las zambas serragueros tienen como así que lo que viene ahí ya tú sabes entonces después que termine a las 3 de la mañana un salto 8 todos comunicados señores el mejor hotel los mejores artistas entonces el otro día Bulli en la piscina bueno también el viernes tenemos a lecenseixio en los platos y Bulli en la piscina señores lo tenemos en la piscina también ahí todo el mundo ahí bebiendo cerveza Presidente el Moher y Chivarriga y al otro día comenzamos con el super árbol Raulí Omega y lo que tienen preparado hermano no sabe un tiene mamacita hasta las 6 de la mañana y otro Sancocho con Churro señores para que todo el mundo vaya todos los dominicanos deben ir a ese fin de semana así que vamos arriba quiero felicitar a la ASA que está haciendo un buen esfuerzo lo felicito y a todos los jóvenes que sigan haciendo un buen que el Medell es música que sigue viva y sigue para adelante ahí está la muestra que los jóvenes hagan merengue que trabajen merengue y que queremos que el año que viene haya nuevo merenguero en el Latin Music Music Tour ok Bernardo seguimos para adelante señores buenas noches se pueden ir ya vamos a hacer si tienen alguna otra pregunta vamos para que tengamos una foto aquí con los organizadores de Latin Music Tour el señor CC cargado de los eventos artísticos de la peña y nuestro amigo que es encargado Fernando Quesada que es el organizador Fernando como están las expectativas de este tour que es el porcentaje de las personas que ya han contratado con ustedes si ya tenemos casi mil personas siempre en Latin mil y pico de personas fin de semana largo el mejor hotel los mejores músicos o sea es un evento que siempre apuesta a lo mejor ya tenemos ya la mayoría de habitaciones y falta mucho y fin de semana largo señores de San Francisco siempre viene mucha gente traiga a su joven hasta 17 años por 39 dólares los tres días con entrada a los conciertos este es un evento para la juventud y un 15% Fernando tú le vas a dar a San Francisco me dijiste un 15% para la gente de San Francisco CC en la parte artística cómo se van a organizar cómo viene la cartelera cómo estará si Alhazá va a cerrar quién va a cerrar el evento el último día o cómo será la tertulia de los artistas bueno el primer día los tenemos para todas las edades como yo dije por ejemplo el primer día tenemos Urbano vamos a abrir con el Alfa le sigue Víctor Manuel y cerramos con el merengue de Alhazá al otro día también comienza la Insuperable le sigue Omega es Raulín Rodríguez Raulín va a decir allá va a decir allá si es o no 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 que él es un macho es un macho no que lo van a demostrar y el cierre con los hermanos Rosario tú sabes que eso es que se le va a dedicar que se le va a dedicar que el latín tú sabes que los Rosario es un apague y vamos hasta las 10 de la mañana una pregunta CC por qué razón en este año no está presente Antonio Santos por qué en este año no estuvo presente Antonio Santos no se pusieron de acuerdo lo dejaron para otro diferente bueno Antonio Santos ya lleva 3, 4 años yendo al latín y este año estamos variando variando